La visita a la familia ayer por la tarde, se entrevistó a cada uno de los niños para ver cómo era su relación con la familia y con quién de la familia se sentía más cómodo para quedarse y todos los niños plantearon quedarse con su abuela materna. La abuela materna, entonces la dirección provincial define que sea la abuela materna quien esté al cuidado de los niños de aquí en adelante a través de una medida de protección que lo establece la ley de protección de niñas, niñas y adolescentes y en ese caso la municipalidad va a acompañar a esta abuela materna para el cuidado de estos niños. Vamos a trabajar con la mamá para acompañarla, para poder también trabajar algunas de sus situaciones problemáticas vamos a trabajar con la abuela para que pueda cuidar a los niños y vamos a hacerles un seguimiento a cada uno de los niños en relación a la situación particular de cada uno. Laura, ¿había una presentación, alguna denuncia previa a este caso que se había hecho en niñas? No, no hay ningún registro de denuncias ni de pedido previo en la dirección provincial de niñez ni en la dirección de infancias de la municipalidad. El tema de la escolaridad estábamos viendo con la escuela, la escuela ahí planteó que los chicos no iban cotidianamente así que vamos a estar acompañando obviamente con el socioeducativo para que los chicos puedan asistir a la escuela todos los días y poder hacer un seguimiento desde allí. ¿Pudieron hablar con la madre? ¿Qué les dijo? Bueno, la madre llegó en un momento cuando estábamos haciendo las entrevistas y obviamente vamos a seguir trabajando con ella. Son situaciones muy complejas, como sabemos, a veces hay madres que por distintas cuestiones no pueden cuidar a sus hijos y nosotros tenemos equipos de profesionales que pueden acompañar y trabajar con ella para que pueda cuidar a sus hijos o pueda acompañar a su madre a cuidar a sus hijos. Gracias. Gracias.